lele poms y guayna han estado en boca de todos recientemente por especulaciones de crisis matrimonial ante una supuesta infidelidad del cantante este fin de semana la pareja pagó cualquier duda de su unión con un apasionado beso a pesar de que ninguno ha dado declaraciones oficiales ni a sus redes sociales o a la prensa si dejaron claro que están más enamorados que nunca mientras disfrutaban de un romántico paseo por uno de los canales de la ciudad de venecia italia en el primer retrato que compartió la cantante venezolana en sus historias de instagram ambos están besándose en un bote como dos tortolitos mientras la influencia y mejor amiga del artista hannah stocking está sentada en la parte trasera con la cara incómoda en forma de broma como lo han hecho varias veces en el pasado unos minutos después el artista puertorriqueño repitió el mismo gesto que su esposa y publicó otra foto de ambos compartiendo risas y complicidad que acompañó con un emoji de corazón rojo cabe destacar que poms fue invitada al festival de cine de venecia y allí desfiló en la alfombra roja con un espectacular y elegante vestido negro de brillo y transparencias en el área del abdomen de la firma pinko a finales de agosto el intérprete de rebota encendió las alarmas cuando borró todas las fotos que tenía con su esposa en instagram al poco tiempo de la aparición de unas fotos con la influencer española claudia babel sin embargo luego reveló que se iba a adentrar al mundo de only fans con una sensual sesión de fotografías en traje de baño fue en julio del 2022 cuando se comprometieron en un concierto en vivo y el 4 de marzo del siguiente año se dieron el sí quiero en una ceremonia en miami a la que asistieron famosos entre ellos paris hilton chayanne y sebastián yatra chayanne yatra chayanne